Música Hola chavales, aquí más o menos chicos comentando un nuevo vídeo para el canal Y bueno, antes de comenzar quiero aclarar que esta no es mi voz normal Es que es muy de noche, son casi las 11 y pues mis padres y todo eso están descansando Entonces me he ido a otra zona de mi casa a grabar esto porque tenía que subir un vídeo mañana sobre este tema Así que he tenido que hacerlo a estas horas por tema de trabajo y tal Y bueno, ya sin más dilación vamos a comenzar con el vídeo Deciros que vamos a hacer otro sorteillo, va a ser el tercero del canal Y los demás sorteos que hice los diré en próximos vídeos más adelante, así que estaros atentos Y bueno, deciros que yo no soy muy participante de esto de los sorteos Pero es algo que es una cuenta para vosotros y puede ser algo pues guay Y bueno, antes de comenzar quiero aclarar una cosita, quiero decir una cosita Ayer subí un Top 5 Sniper, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Que la verdad es una serie que me gusta bastante y estoy empezando a pillar cariño Y poco a poco va creciendo, así que si me queréis enviar un clip con el Sniper Pues pasaros por ese capítulo, el tercero que os habré puesto y ahí doy mucha información Y es algo pues no sé, que está bastante divertido Y bueno, como ya digo estoy hablando más flojo de lo normal Y sin tanto frenetismo porque es que están durmiendo y paso de que se despierten y me la lien Y bueno, ya sin más dilación vamos a comenzar con todo sobre el sorteo Lo primero van a ser 5 cuentas chetadas 5 cuentas chetadas de Adam Warfare Que está muy muy bien, ahora no sé si eran 4 o 5 Pero sí, diría que eran 5 Y van a haber todas las armas chetadas esas que a mucha gente nos toca Que son la Insanity, todas esas las Piquisi Bueno, un montón de armas de esas chetadas Creo que también muchos camuflajes El Prestigio Top Y bueno, todo ello tiene unos requisitos Ya que nosotros nos esforzamos en traeros unas cuentas para vosotros y tal Entonces pues traemos algo y vosotros tenéis que hacer algo a cambio Que son unos requisitos Que lo primero es suscribirse a este canal como ya habréis visto de otros canales Y luego tenéis que suscribir a Pitus, a Burgos, a Epista que no me sale el nombre A Pertur y al Hacker Tendréis todos los canales en la descripción Es un paso muy sencillo y fácil de hacer Lo segundo es dejar like en todos los vídeos Y por último poner participo en todos los canales Y bueno chavales, por aquí me voy a ir despidiendo La verdad, es el típico sorteo de siempre Espero que os paséis por el Top 5 Sniper La verdad está muy muy bien Os veáis los vídeos del canal porque hay muchos y muy buenos Y bueno chavales, por aquí me despido Tendréis en la descripción los mejores vídeos entre comillas de mi canal Espero que os guste muchísimo Y nada, like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!